Hola viajeros, bienvenidos a Waze2O. Posiblemente hayan oído, o quizás no porque esta movida es más a nivel europeo, se está gestando una corriente muy muy grande y muy potente para exigir a las aerolíneas, especialmente las low cost, a incluir el equipaje de mano, esa maleta de 10 kilos, con el precio del pasaje, que no te la cobren aparte. Bueno, si esto se llega a llevar a cabo y se concreta, ¿será bueno realmente para nosotros o todo lo contrario? Si quieres saber cuál es mi punto de vista, basándome un poco en la experiencia de tantos años en esto, te pido que te quedes a ver el video hasta el final, vamos a la presentación y ya te lo cuento. Desde hace ya algunos años se está intentando, por vías gubernamentales, judiciales, por asociaciones de consumidores y demás plataformas, para obligar a las aerolíneas low cost a que en el precio del pasaje te incluyan el equipaje de mano, que no te lo cobren aparte, porque obviamente es un derecho que todo pasajero tiene de poder viajar con su equipaje. Eso en la teoría está muy bien, es muy loable, pero ¿qué pasaría en la práctica llegado el caso? En este momento, y lo estaba viendo en un periódico especializado en tema de viajes, hay un pedido, una llamada al público en general por parte de una de las asociaciones de consumidores o de defensa de consumidor, para que la mayor cantidad de personas posible presenten denuncias ante estos casos, para pedir que se regisle en este sentido. Como les decía, esto en la teoría está fantástico, está muy bien, eso sería en principio defender los intereses del consumidor, o sea, en este caso de los pasajeros. Pero ¿qué ocurriría en realidad si esto llega a salir adelante? Bueno, mi manera de verlo, conociendo un poco después de tantos años cómo se manejan las cosas, esto va a ser perjudicial para todos los pasajeros que utilizan este tipo de aerolíneas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, como saben, a mí me gusta hacer ejemplos con números y con situaciones reales. No buscar supuestos, porque esos llevan a confusiones, a discusiones que no tienen sentido. Voy a comenzar haciendo un ejemplo en el buscador, en la computadora, en el ordenador, de un vuelo con una de estas compañías, ver qué tarifas ofrece y bajo qué condiciones. Y luego, después de ver ese ejemplo, vamos a analizar, según mi óptica, mi forma de verlo, qué es lo que van a hacer las aerolíneas en respuesta a esa supuesta ley o normativa y cómo nos va a afectar a los pasajeros. Así que, bueno, vamos a empezar viendo el ejemplo. Bien, aquí entramos a la página de SkyScanner. Vamos a poner desde Palma a Barcelona para el día 10 de julio, solamente ida, un pasajero y a ver qué nos ofrece. Bueno, aquí la que aparece en primer lugar, voy a tomar esta simplemente como ejemplo, 15 euros. Vamos a la página directamente de la aerolínea, también 15 euros. Y si bien da otras opciones, vamos a seguir con el mismo vuelo que había visto. En este caso, este a las 20.45 por 14 euros con 99, 15 euros. Esta tarifa solamente permite un artículo personal pequeñito de 40 por 20 por 25. No hay reserva de asientos, ni prioridad en el embarque, ni maleta de cabina. Si queremos llevar, por ejemplo, la maleta de cabina, tendremos que agregar un suplemento de 21,48, vamos a poner 21,50. Llevas el artículo personal, puedes reservar un asiento estándar sin coste, prioridad en el embarque y una pieza de equipaje de 10 kilos en cabina. Aquí lo podemos ver más ampliado. Y nos quedaría un total de 35,50 aproximadamente. Te presento las guías de Ways to Go, una herramienta que te ahorrará semanas de trabajo e investigación ardua para planificar tu viaje. Estas guías tienen información de todo tipo y actualizada. Además, recorridos día por día, calle por calle, con todo lo que hay para ver, para que luego tú elijas lo que te interesa. Si quieres saber cómo están armadas, pídeme al mail del canal la guía de pizza. Esta te la ofrezco totalmente gratuita. Y aquí te dejo el listado de las que están publicadas hasta este momento. Si te interesa alguna de estas, envíame un correo diciéndome cuáles, te explico cómo hacer la compra y te las envío van en archivo PDF. Bueno, como han visto en el ejemplo, hoy contamos con tarifas muy, muy económicas, casi reales para un vuelo, pero eso sí, con muchas restricciones. En este caso, solamente con la tarifa más económica podemos llevar ese pequeño artículo personal de 40 x 20 x 30 que quepa debajo del asiento delantero. Y nada más. Si queremos llevar esa maleta de cabina, la típica de 55 x 40 x 20 con un máximo de 10 kilos, tenemos que pagar ese suplemento que veíamos recién. Y al pagar ese suplemento, además tenemos un embarque prioritario, o sea que seremos de los primeros en subir al avión, y la posibilidad de elegir un asiento de los estándar sin coste. Bien, esto es lo que tenemos hoy. ¿Qué pasa si se pone esa ley que obliguen a las aerolíneas a incluir esa maleta con el precio del pasaje? Bueno, aquí no podemos ser tan ingenuos. No te van a vender esa tarifa de 15 euros pudiendo llevar esa maleta de cabina. Estas tarifas más económicas van a desaparecer lisa y llanamente, es lo lógico. Una aerolínea, así como cualquier empresa de cualquier rubro, a cualquier actividad en todo el mundo, no son hermanitas de la caridad ni una ONG. No hacen beneficencias. Ellos buscan resultados económicos, buscan beneficios. Y como estamos en una economía global, liberal, que se rige por la ley de la oferta y la demanda, por la libertad de mercados y la libertad de competencia, cada empresa a su producto, sea cual sea, le pone el precio que considera. Luego nosotros como consumidores, en este caso como pasajeros, elegimos. Esta es muy cara, esta no me gusta mucho, esta es la que me interesa y la compras. Y las otras se tendrán que poner las pilas o desaparecerán. Así funciona el mundo. Y como no hay una regulación de precios, no hay un control de precios, cada una pone lo que le parece. Y lo que van a hacer estas compañías, que es totalmente legal, esas tarifas más económicas desaparecerán para siempre. Nunca más las veremos. Y en este caso, del ejemplo que vimos recién, y siendo muy optimista, llevarán la tarifa base, en lugar de los 15 euros, a los 35,50. Y ahí tendrás incluido el equipaje, cumpliendo la ley, sin ningún tipo de problemas. Pero, no obstante eso, perdemos. No es que paguemos lo mismo que estamos pagando hoy. Porque en este momento, pagando ese suplemento por la maleta, tienes embarque prioritario. Cosa que después ya no lo tendremos, porque todos los pasajeros están en las mismas condiciones. Todos con el mismo derecho. Así que a lo sumo se embarcará por grupo, según el número de asiento que tengas. Embarcarán primero los que van a la cola, luego los siguientes, y así hasta completar. O simplemente hacer la fila, y por orden de pasada, iremos subiendo. Pero también, seguramente, lo que van a hacer, lo que hacen muchísimas aerolíneas, de las tradicionales, de las clásicas, las serias, digamos así, no te van a incluir la reserva del asiento sin coste. Tendrás que pagarlo aparte. Con lo cual, ya no estarás pagando 35 euros con 50, sino que estarás pagando 45 con 50 o más. Eso dependerá de la ruta. Pero, como ven, ahí ya perdemos. Pero el otro punto, que es muy importante, y parece que nadie lo tiene en cuenta, porque incluso en ese artículo que nos mostraba recién, dice que esos pasajes económicos, es como que no existen. Que después, en definitiva, pagando suplementos por equipaje, y por una cosa y otra, terminas pagando muchísimo más. Y no es así. Yo le diría a las personas que opinan esto, que se pasen más tiempo en un aeropuerto y observen a los pasajeros. Prácticamente la mitad, un poquito menos, de los pasajeros de un vuelo de estos, viajan solamente con el artículo personal y sin reservar asiento. O sea, con la tarifa base, la de 15 euros. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, en muchas ocasiones, yo estoy entre ellos. Lo hago medio esporádicamente, pero hay muchísimas personas que viajan por trabajo, o para hacer gestiones, llevar papeles, traer, y van y regresan en el día. A lo sumo, se quedan una noche. Y con ese pequeño artículo, les sobra para el equipaje que puedan necesitar. Entonces, a estos pasajeros los va a perjudicar muchísimo, porque en lugar de viajar por 15 euros, van a tener que viajar por 35,50. Más del doble. Así que yo, sinceramente, no lo veo como una buena solución. Yo creo que la buena intención y digamos que una cierta lógica o un deseo de que todo se unifique, pero no todos los pasajeros viajan con una maleta de cabina, no la necesitan, y van a tener que pagar mucho más. Y el que la lleva, igual va a terminar pagando más que hoy. Porque también es cierto que muchas de las quejas es de personas que al hacer una reserva en una low cost, no leen las condiciones. Y claro, después se encuentran con sorpresa que tienen que pagar por esto, que tienen que pagar un suplemento por aquello, que el equipaje se pasa de la medida permitida, te lo mandan a bodega y te zurran 50, 60, 80 euros. Y eso ocurre, pero porque no se leen, no se informan. Ya les digo, yo las uso con bastante frecuencia y las primeras veces me leí todo con mucha calma y jamás he tenido un problema ni he gastado un céntimo más de lo que tenía previsto o de lo que había visto. Y funcionan de esa manera. Por eso sigo insistiendo y creo que es un gran error intentar hacer esto. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Bueno amigos, hoy era un poco comentar esto y dar una opinión u otro punto de vista diferente al que se está manejando masivamente, porque creo que también es una forma de defender los derechos del consumidor, del pasajero. Vamos a terminar pagando más por los pasajes por el solo hecho de que no se incluyan, entre comillas, el llevar la maleta sin coste con el precio del pasaje. Eso es una falacia, no va a ser así, terminaremos pagando bastante más. Pero bueno, es lo que hay. Simplemente es poner sobre la mesa otro punto de vista. Espero que esto por lo menos les haya interesado como para poder ver y comparar cosas. Debe ser así, que le den un like como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo. No se olviden de suscribirse al canal si el contenido les interesa. Esto no tiene compromiso ni coste ninguno. Solamente es una forma de apoyar al canal. Les mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en un próximo video con otro tema. Hasta la próxima.